El Mañana Online presenta Flash Informativo en Vivo El municipio lanza un mega, mega proyecto, esto encaminado para la diversión y esparcimiento de todos nosotros los neolardenses, gente bonita de la red de Texas y pueblos circunvecinos y el mundo en general, porque, porque no, hay que traer el turismo y posiblemente con un mega proyecto de esta naturaleza se vaya a poder lograr Este proyecto está así, más o menos, ¿qué dice usted? Bueno, ¿cuánto le van a invertir? 4.5 millones de nuevos pesos, que son alrededor de 350 mil dólares, lógico por encima de un cuarto de millón de dólares, ¿verdad? 350 mil dólares para el proyecto, agárrese porque usted posiblemente esté esperando algo así Eh, no, no creo, no, no, no creo que sea algo así, efectivamente, pero posiblemente porque no sea algo como esto Ya oigo a mis huercos Llévame papi, llévame Eh papi, llévame, ándale, mira qué bueno, qué bueno que le pusieran estos juegos Ay, vamos Este, no, no, no creo que sea algo así, definitivamente, pero algo ya más apegado a la realidad, dijera usted, estas pelotas que usted va a ver son unas pelotas, eh, pueden ser caras Porque no, no pasan de los 2 mil dólares Imagina usted, unas 10 pelotas de este tipo, son 20 mil dólares, nada comparable a 350 mil dólares 20 mil dólares, tiene usted 10 pelotas de esta, de esta naturaleza Y por qué no, eh, imagínese, échale otro tantito ahí, y se consigue un buen espacio, para que 10 pelotas se me hace, eh, 20, no, 20 pelotas, que sean 40 mil dólares 20 pelotas, 20 pelotas de un espacio bonito, que es unos 100 mil dólares Se me hace mucho, pero vamos a ver, eh, posiblemente esto sea lo que nos espera para Nuboleo ¡Wow! Oh my goodness lord, oh mi Dios En efecto, que padre es verdad No, 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 yo creo que es, es, este, estamos hablando de que es muy poca la inversión ¿Verdad? Bueno, pero posiblemente usted ya sepa de que se trata Un acuario Diría por ahí la gente, es un mini acuario O un, posiblemente una maxi pecera Vamos a verla Eh, a ver si es esta Ah, no No, 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 este si es un acuario Espérame, espérame A ver Mmm, no No, no, efectivamente no, no, no es eso Mmm, ah, ya tenemos la información Sí, esto es lo que nos espera 4.5 millones de nuevos pesos 350 mil dólares más de un cuarto de millón de dólares Mmm, cuarto de millón de dólares ¡Gracias! poquito más de un cuarto de muñece ¿Cómo la ven? No, pues no creo No creo una estructura Que ya existía Nada más vamos a taparle las ventanitas Y como dice El arquitecto Quiñones Va a estar difícil, ¿eh? ¿En dónde va a estar el cuarto de bombas? Todo el cabreado La cuestión eléctrica Los baños sanitarios Yo creo que no Bueno, esto fue Flash Informativo En vivo con su nuevo segmento El sarcasmo No peca Pero informa Flash Informativo en vivo El Mañana Online Presentó Flash Informativo En vivo